es también parte de las funciones del nuevo ministro. La subnormalidad y el poder son la peor combinación posible. Va a ser muy difícil lidiar con todo esto, ¿no? ¿Es mi imaginación o lo estás defendiendo? Pónganse sus zapatos, cualquiera estaría igual. Es que ese es el problema, Sol. Que este puesto no es para zapatos, es para alguien con tacones. Oigan, ¿ya vieron? La entrevista de Benavides y Peregrino es trending topic en las redes sociales. Sí, mira, ¿ves? Chame Cacilde hicieron muy buen trabajo. ¿Les gustan? Ay, qué lindos. Es un obsequio para Juan José. Se las quiero regalar ahora para su evento cuando arranque la campaña. Lindo detalle. ¿Cómo vamos con los pendientes? Bien. El informe está casi listo. ¿Casi listo o listo? Nada más me falta una estadística que me tienen que mandar. Sol, sé que escoger el barniz para tus uñas o enchinarte las pestañas toma tiempo, pero eso es justo lo que no tenemos. ¿Y tú, Lola? Eh, ya te envié lo que me pediste. Nada más falta la segunda parte. No, no, por favor, iniciativa. Lola, iniciativa. Eso es lo que le hace falta en este equipo. Todos lo quieren ahí, peladita y en la boca. Poco más de iniciativa. ¿Y tú qué vas a hacer, Porfirio, mientras nosotras resolvemos el trabajo del patrón? Redecorar tu oficina. Me has dado una muy buena idea, Ana. Muchas gracias. ¿Te gusta? Veo que por fin lo lograste. Lo estoy logrando. Igual que tú. Solo espero que el precio de todo esto no lo tengas que pagar con monos personales. A ver. Tú y yo ya habíamos quedado. Que no iba a pasar nada entre Porfirio y yo. Y no va a pasar nada, no te preocupes. Oye. ¿Lo has hecho en la oficina? A ver, solo espérate. Voy a entrar a alguien. ¿Y qué? Que entre a alguien. Eres mi prometido. No tiene nada de malo. Además, ¿qué? Nos la pasábamos muy bien antes. Lo hacíamos todo el tiempo. Tenemos un acuerdo. No te preocupes que no lo voy a romper. Lo que pasa es que me gustas mucho y te extraño. Por favor. Ay, perdón por entrar sin avisar. Puedo regresar después, ¿eh? Estela, no te preocupes. ¿Qué pasó? Ya llegó el dossier de Francia. Y pueden traer casi todo desde allá. Va a ser una boda maravillosa. Ay, los dos tan guapos, tan exitosos. Se ven muy bien juntos. Es más, hay una especie de complicidad tan peculiar entre ustedes que podrían parecer hermanos. Estela, ¿no puedes dejar sola con él, por favor? Ay, perdón. Con permiso. Gracias. ¿Sabes que está muy soleado? Ay, Sol ya deja la sombrilla de lado y mejor ponte una de las gorras que nos dieron para la campaña. No nos van a obligar a usarlas, están espantosas. Ay, qué sé yo. Mira, yo por mí ponte un calzón en la cabeza o el brasier de fuera, pero eso sí, que combine con los colores del partido. Ah, y espero que hayas invitado familiares y amigos, esos que les gustan la loncharita con sándwiches y servilletitas. Porque si no, te lo voy a tener que descontar de tu quincena. ¿Pero quién te dice a ti que a mis amigos les gustan esas cosas? Lo que sí que escuché, que por cada empleado que lleve cinco personas, les dan un boletito para una rifa de una camioneta. Van a ir muchas personas entonces, ¿no? Y bueno, si multiplicas el número de empleados por cinco y le sumas algunos simpatizantes, pues eso dará un promedio de nueve mil personas. No está nada malo. Porfirio es un cerdo. Bueno, traemos cara de haber dormido en la pura puntita toda la noche, ¿eh? De la cama. Porfirio le va a durar muy poco el gusto, es re improvisado, no tiene madera, tampoco los tiene bien puestos. Pero sí para otras cosas. Acaba de querer manosearme en su oficina. ¿Qué? Sí, incluso me llegó a decir que me quitara los calzones, que él tenía todo el derecho porque es el jefe. Así que el César se quiere convertir en Calígula. Ya se había tardado en que se le calentaran las pocas neuronas. Eso se llama abuso de poder. ¿Y tú estás segura que te quiso manosear o estás alucinando? Sol, claro que estoy segura, no soy idiota. Ana, hay que hacer algo. ¿Este hombre piensa que nosotros somos su harén? A ver, Nola, si me lo dices a mí para que yo haga algo, no pienso perder el tiempo hablando con un animal. En todo caso, lo haré con su amo. Ya, si es necesario, intervendrá su domadora. Creo que se te olvidó el detalle de tocar antes de entrar. Discúlpame, pero no voy a hablar contigo. ¿Cuál es la urgencia, Sol? Necesito saber si es cierto que te quisiste pasar de listo con Lola. ¿Estás celosa? No. No son celos. Y entonces, ¿a ti qué más te da con quién me meto? Que se me hace muy raro que andes de flor en flor como una adolescente insaciable. Cuando tú estabas con Yalda no te hacía falta nadie más. A ver, Sol, a ver. ¿Desde cuándo te metes en mi vida privada? Desde ahora. Yo estoy viendo cómo están hablando de ti. Están diciendo que tú eres un mujeriego y que te gusta estar usando tu poder para conseguir mujeres. Sí, ahora resulta que te preocupa mi reputación, no bueno. Por supuesto que me preocupa. Que no se te olvide que tú y yo trabajamos juntos y si tú caes, caigo yo también. Sol, tranquila, nadie va a caer. Por favor, tranquila. ¿Lo puedes dejar? Vete a... a preparar tu boda, ¿sí? Una cosa más. Ana ya sabe lo que estás haciendo con Lola y se lo va a decir a Benavides. A mí me importa un carajo si Ana va a hablar con Benavides. Aparte, Benavides está ocupado. Si ella quiere decir algo, que venga a mi oficina y me lo diga. ¡Y ya! ¿Ok? Y sobre Lola, sabes perfectamente que me encanta que se hagan las difíciles. Al final siempre caen. Te consta, ¿no? ¡Gracias por ver el video!